¿Qué es el Congreso de la Ciudad del Interior? Nos enamoramos de Potrero y acá estamos. Va a haber SIP de artroscopía, va a haber SIP de medicina laboral, de RT, que se hace siempre, son cursos de instrucción. Va a haber mesas redondas de discusión sobre casos sencillos y casos problemas. Y mesas también destinadas a lo que es patología de muñeca. Bueno, yo y mis colegas nos dedicamos a manejar los problemas de todo de la mano y miembro superior, que es un campo bastante amplio, empezando de la punta del dedo hasta el hombro. Y eso puede incluir problemas, trastornos traumáticos como lisiones laborales, puede ser algo severo como una herida con una sierra eléctrica, o puede ser una caída simple causando una fractura. También manejamos lisiones deportivas, cosas que quizás el médico del equipo no maneja, porque muchas veces son especialistas en rodilla, pero para algo del codo, de la buñeca, realmente necesitas un cirujano de mano. Argentina es una de las sociedades más prestigiosas, ¿sabes?, en el mundo, en cirujano de mano. La escuela aquí en Argentina, empezando con Fino Quieto, ha sido, bueno, el Congreso Internacional, que se hace cada tres años, el próximo va a ser en Buenos Aires, en el 2016. Esa es la primera vez que se hace en Latinoamérica. Yo sé que a usted no le gusta hablar, dar muchos nombres, pero me decían Michael Jordan, del Potro en Argentina. Sí, exacto, sí, no, he visto muchos más chiquientes, porque una de las ramas de interés mío era eso de tenistas, golfistas, deporte de contacto, ahora está muy popular, las artes marciales, el mixed, MMA fighting, todo eso tiene muchas lisiones de miembro superior. Pero también mi otra pasión es reconstrucción para artritis. Mi abuela sufría de artritis reumatoidea, que deformaba las manos, y hacemos reconstrucciones con prótesis y reconstrucciones de tígidos blandos para restaurar la función a esa persona, no solamente aliviar el dolor y también mejorar la apariencia. Sé que está ubicado entre dos otras provincias con ciudades más grandes, de Córdoba y Mendoza, que todavía no he visitado, o quizás tomaré la oportunidad, pero sé que tienen aquí un viniero, y bueno, las montañas y la posibilidad de practicar deportes en el ambiente, yo creo que es algo lindo. ¿Es la primera vez que está en San Luis? Sí, la primera vez, y bueno, espero que puedan conseguir también ustedes los Juegos Panamericanos. ¡Nos vemos!